Si te tengo calao' y yo sé que tú no eres un gangster Si eres un velao' y yo sé que tú no eres un Batman Si no estás pegado dime por qué vas con esos aires Tranquilo que te vengo a romper el ritmo de danza Haciendo magia, llámame el ilusionista Artistas de ahora son actores del Insta Pista, solo buscan estar en las listas Y engañar a yo a los que no son muy listas Más humildad y menos chulería Van de que to' white y viven en Gran Vía Visten, sufres, pero no son real No pago, papá, no eres real Tú eres como bobo, qué pelao' Que estuviste en la tranza, pero no lo has joseao' Aquí y en todos laos, solo hay flipaos Van de bravos, van de duros, pero están pa' atrás Así que no me cuentes la peli Así que no me cuentes la peli Así que no me cuentes la peli En internet, en Kelly Si te tengo calao' y yo sé que tú no eres un gánster Si eres un pelao' y yo sé que tú no eres un Batman Si no estás pegado, dime por qué vas con esos aires Tranquilo que te vengo a romper el ritmo de danza Gatos se creen leones de sabana No puede encontrar un tigre de bengala Mi alma comprende códigos mandalas Por eso poco a poco subo de escala Recuerda que yuno pa' subir no mama A base de esfuerzo sudor pico y pala Recuerda que a un mentiroso se le escala Por eso de lo tuyo no me creo nada Gatos se creen leones de sabana No puede encontrar un tigre de bengala Mi alma comprende códigos mandalas Por eso poco a poco subo de escala Recuerda que yuno pa' subir no mama A base de esfuerzo sudor pico y pala Recuerda que a un mentiroso se le escala Así que no me cuentes la peli Así que no me cuentes la peli Así que no me cuentes la peli En internet, en Kelly Así que no me cuentes la peli Así que no me cuentes la peli Así que no me cuentes la peli Si te tengo calao' y yo sé que tú no eres un gángster Si eres un velao' y yo sé que tú no eres un Batman Si no estás pegado dime por qué vas con esos aires Tranquilo que te vengo a romper el ritmo de danza